En una cantina lo encontré En una cantina lo perdí Y hoy voy de cantina en cantina Buscando al ingrado que me abandonó Si no me querés te corto la cara Con una cuchilla de esa de afeitar El día de la boda te doy puñaladas Te arranco el ombligo y mato a tu mamá Ay corazón, que estaba para ti chiquitito Borracho yo lo he de encontrar Borracho y tirado en un andén Borracho y tuitico gomitao Al pie de una vitrola llorando su dester Si no me querés te corto la cara Con una cuchilla de esa de afeitar El día de la boda te doy puñaladas Te arranco el ombligo y mato a tu mamá Ay corazón Si no me querés te corto la cara Con una cuchilla de esa de afeitar El día de la boda te doy puñaladas Te arranco el ombligo y mato a tu mamá